El delegado de la Junta, Roberto, porque ya sabéis que está de vacaciones, pero le invité también a que viniera y que fuera un acto de todo en conjunto. Pero la verdad, lo más importante que tenemos que poner de manifiesto hoy es la implantación del bono rural gratuito en la zona de transporte a la demanda en San Leonardo de Illaú. Como bien sabéis, la Junta de Castilla y León ha hecho una apuesta muy grande, una apuesta sobre todo porque los ciudadanos del mundo rural tengamos los mismos derechos que el mundo urbano. Yo me considero muy rural y lo reconozco. Entonces, eso significa que tenemos que identificarnos y que si un ciudadano de la capital tiene derecho al transporte, también lo tiene que tener el segundo rural. Entonces, ¿esto qué supone? La Junta de Castilla y León llevaba a cabo el transporte a la demanda. Sabéis que es un transporte muy demandado, sobre todo en la provincia de Soria. Tenemos 118 rutas. Afecta a más de 454 municipios. Y considerábamos que había que dar un impulso más. Y ese impulso más consiste en la gratuidad. A partir de hoy, en un mes de junio, se implantó en lo que es en Arcos de Falón. El final de julio se ha puesto en la zona de Gomara, que estuvo el consejero. Y hemos dicho, ¿la tercera cuál va a ser? San Leonardo de Illaú. Hay que caer. Toda la provincia tiene que estar representada. Bueno, hoy venimos a la zona de San Leonardo de Illaú a ponerles de manifiesto ya la aplicación del bono rural del transporte a la demanda. Es un bono que supone una innovación respecto a lo que había anteriormente, pero supone un compromiso por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con el mundo rural. Consideramos que los mismos derechos que tiene la gente del mundo urbano tiene que tener el mundo rural. Entonces, a través de este bono rural lo que queremos hacer es aplicar la tecnología y, sobre todo, que el transporte a la demanda llegue a todos los sitios. Empezamos en junio con Arcos de Falón, se continuó en el mes de julio en Gomara y ahora en San Leonardo de Illaú. Próximamente se instalará el bono rural en la zona de San Pedro de Manrique y queremos que antes de marzo del año que viene esté toda la provincia de Soria con este bono rural. ¿Qué supone el bono rural en este ámbito? Supone que la gente ahora mismo pueda, a través de las tecnologías, llamar o bien, a través de la aplicación, bajarse lo que es un código QR en el cual lo solicitará y dirá a aquellas personas que realmente demandan y quieren venir a la zona de San Leonardo de Illaú puedan venir. San Leonardo de Illaú tiene una peculiaridad que supone el transporte a la demanda de dos provincias, como son Burgos y como son la zona de Pinares. Y con ello pretendemos, por una parte, que sea, lo más importante, gratuito. Es un avance y me acaba de comentar también la concesionaria, porque en este ámbito tenemos tres concesionarias que realmente se lleva a cabo la explotación, que es muy demandado por esta zona. ¿Por qué? Porque la gente mayor quiere venir bien al centro de salud o bien a hacer unas gestiones de prestación de servicios básicos y requiere que alguien le lleve. Como son personas mayores, no disponen de estos transportes, entonces a través del transporte a la demanda pueden acudir. La Junta de Castilla y León incluso tiene el transporte integrado. ¿Qué significa esto? Significa que los niños del ámbito escolar también vienen y compaginamos lo que es el ámbito educativo con el ámbito sanitario. Por tanto, ese avance tan importante. Y también quiero decir que la Junta de Castilla y León va a hacer un avance mucho más grande, y así lo he puesto de manifiesto en esta zona, que es la construcción del mapa de transportes. ¿Esto qué significa? Un compromiso en tres ámbitos. En el ámbito de los ciudadanos, que realmente tengan los mismos derechos, el mundo rural que el mundo urbano. Segundo, que la tecnología llegue. Que seamos capaces de que la gente, a través de las diferentes tecnologías, pueda llevar a cabo una aplicación con su teléfono, en el cual solamente con utilizarlo, esta persona entre dentro del transporte. Y así lo hemos puesto de manifiesto. Y el tercero, la sostenibilidad. Cuando tú llamas realmente que necesitas ese servicio, evitamos que realmente los sectores del transporte acudan a los municipios y que acudan sin que haya nadie en la puerta. Entonces, lo que queremos es que realmente ese transporte sea eficaz, sostenible, que se contamine menos, que se utilice menos energía contaminada y, sobre todo, que seamos capaces de hacer de esta provincia la característica más importante que tiene. Que es una provincia con unas características, sobre todo, naturales, que potencie, que seamos un referente y a ver si podemos llegar a hacer una marca de CO2, una marca que realmente nos identifica a la provincia. Por tanto, hoy me estaban comentando ahora todos los alcaldes, tanto de la zona de Pinares como de la zona de Burgos, que era un hecho que estaban pidiéndolo, que realmente va a ser un aliciente y es un compromiso de la Junta de Castellón con esta tierra y en esta lucha contra la despoblación. ¿Ya se aplica desde hoy? ¿O sea, ya funciona o hay algún plazo de entrada en vivo? No, no, a partir de hoy ya lo pueden utilizar, ya lo puede utilizar toda la gente, igual que Narcos de Acalón ya lo están utilizando, la en Campo de Gomara también y ahora ya en San Leonardo de Yahweh. Por tanto, la gente está muy animosa y yo creo que, además, es muy bueno en esta época, porque, además, justo tenemos mucha más gente, pero así ayudan a las personas mayores, bien por la aplicación o bien con una tarjeta, que solamente es con 5 euros te sacas la tarjeta, es un compromiso en el cual, para que no la pierdas, pero el coste económico es cero y lo más importante es la gratuidad. La Junta de Castellón ha invertido con esta medida más de 600.000 euros, incluso, como hemos visto que en la pandemia este sector ha sido muy deficitario, la Junta de Castellón ha invertido más de 7,2 millones de euros en toda la comunidad y la provincia de Soria ha ayudado al sector del transporte con más de 715.000 euros. Por tanto, el compromiso con el sector del transporte hay que tenerlo, hay que ayudarles y hay que adoptar todas las medidas necesarias para que el transporte sea algo habitual en las personas y, sobre todo, no tenga coste económico. Da la sensación, Yolanda, que esto, claro, que no es algo nuevo, tuvo, digamos, su previo y no funcionó, o no funcionó como vosotros esperabais. No, sí, sí que ha funcionado. Le puedo decir, fíjese, que en la zona de San Leonardo de Agua se empezó a aplicar en el año 2010 y hemos tenido más de 226.000 usuarios. En una zona con una escasa población ha sido muy utilizado. Incluso ahora mismo la conductora del autobús me dice que los miércoles, que es cuando más se demanda por el centro de salud, por las pruebas que vienen a hacerse analíticas y tal, es muy demandado. Por tanto, lo que queremos, al revés, la gratuidad. Y le digo, sí que ha sido un compromiso y la gente sí que está muy satisfecha con el transporte a la demanda. Y ese avance que vamos a dar un poquito más consiste en el mapa de transportes que queremos que llegue a todos los pueblos, que no se quede ninguno. El único inconveniente, que alguna vez hemos visto, ¿cuál es? Que hay transportes regulares de viajeros a nivel nacional y no podemos competir. Es decir, si ahora mismo hay un transporte que está por el Gobierno de España concesionado, la Junta de Castilla no puede llevar a cabo la misma prestación del servicio. Por tanto, había una confrontación de intereses. Lo que queremos ahora no. Con este nuevo mapa vamos a llevar a cabo la licitación en todos los pueblos y que este transporte pueda ser utilizado por todo el mundo. Que es algo que necesitamos en esta lucha contra la despoblación y, sobre todo, acercar el mundo rural al mundo urbano. Muy mal estar, Yolanda, en la zona por lo de los consultorios locales. ¿No nos acaba de prestar esa atención que piden los ciudadanos? ¿Esto es transitorio o se va a quedar definitivo? Bueno, la situación del COVID nos ha afectado mucho a todos. Y yo lo digo, las medidas ahora mismo que se han adoptado, medidas sanitarias, viene condicionado mucho por la protección de las mismas personas. Incluso, mire, ahora hay los profesionales. Un ejemplo lo podemos poner ahora. El número de personas que seguiremos contagiadas con esta quinta ola. Lo que tenemos es preservar la salud de las personas. Ahora mismo hay que implantar la cita previa. Es decir, la cita previa es algo muy importante y que el médico va a asistir. Es decir, si usted ahora mismo llama por teléfono y dice, oye, ¿quiere que me entienda? El médico le va a asistir. Es decir, y le digo, tenemos ahora mismo la atención primaria bastante colapsada. ¿Por qué? Por el tema de COVID, por esta quinta ola. Pero insto, y de verdad, a todo el mundo que quiera esta prestación, que llame por teléfono, que se le va a decir la hora y el día y van a acudir. Mientras que antes era una decisión totalmente del personal facultativo, ahora no. Ahora, si tú realmente quieres que esta persona acuda, esta persona tú llamas por teléfono, te dan la cita en los días que estaban establecidos y va a acudir. Por tanto, es una demanda. También le voy a reconocer, no tenemos los médicos que nos gustaría tener. ¿Por qué? Porque no hay médicos ni en Soria, ni en Castilla y León, ni en España, ni en el mundo. Lo que pido es que las administraciones con el Gobierno de España se unan y que realmente llevemos una eva única y que bajemos el número de ratios de nota que se piden para ser médicos. Porque yo estoy comprometida totalmente y considero que hay mucha gente en España que quiere ser médico y por esa nota tan alta que se pide no tenemos médicos. Por tanto, vamos a sentarnos, dejemos la política en materia sanitaria, porque considero que aquí no hay que hacer política y trabajar conjuntamente. Y pido que aquellos que critican el sistema sanitario que vean cómo están trabajando, que lo están dando al 200%, que los médicos no se pueden pintar, los médicos se construyen y se forman. Y si no tenemos médicos, es un problema nacional. Vamos al resto de comunidades que tenemos libres y es el mismo problema. Por tanto, vamos a ayudarnos, vamos a unir todos los esfuerzos y vamos a hacer políticas que realmente redunden en beneficio de los ciudadanos en materia sanitaria. Y el mayor ejemplo es que podamos formar a los españoles en materia sanitaria. Bueno, una noticia hoy muy importante y en esa apuesta de la Junta de Castellón por el sistema sanitario es que hoy ha salido a licitación la contratación del nuevo proyecto del Centro de Salud del Burgo de Osma. Es una licitación que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, en la que la Junta de Castellón manifestó su compromiso, y ya es una realidad, es una licitación en la que tiene un precio estimado de 326.000 euros, es para adaptar el proyecto que existía a uno nuevo. Y lo que pretendemos llevar a cabo es la construcción de un nuevo centro de salud con una superficie aproximada de 2.800 metros cuadrados, supondrá un mayor espacio en el que se viene prestando en relación con el que tenemos actualmente y, por tanto, hoy es un paso adelante. Un paso adelante que significa el compromiso de la Junta de Castellón y de Alfonso Fernández de Mañueco con el mundo rural y, sobre todo, con los centros de salud. Vamos a seguir trabajando también y estamos esperando a que en San Leonardo de Iagüe ya el Ayuntamiento ponga a disposición de la Junta de Castellón todos los terrenos que necesitamos, también para llevar a cabo la redacción de ese proyecto, porque hay un compromiso por parte del presidente de los centros de salud de la provincia de Soria que necesitan realmente una nueva construcción o una rehabilitación integral, se lleven a efecto. Por tanto, es una buena noticia para los habitantes de la demarcación del Burgo de Osma. Tenemos más, a día de hoy, casi unas 6.200 tarjetas sanitarias, es decir, afecta a una población bastante importante y, por tanto, esa redacción del proyecto es un paso más y un paso más con el compromiso con el sistema sanitario y la provincia. ...el transporte a la demanda en la zona de San Leonardo y todos los pueblos de Atrededor. Hacer un saludo de bienvenida al equipo de gobierno, a la corporación municipal, a los miembros de la corporación municipal, saludar a los alcaldes de la zona, tenemos a José, alcalde de Casarejos, Roberto, alcalde de Cubilla, buenos días. Roberto Llorento, expert para San Marcelino, que interesa que no está, no lo voy por aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Enrique Hernández, alcalde de Estrojón, que tampoco está por aquí. Tenemos a Pablo Moreno, que es el alcalde de Herrera. Buenos días, Pablo. Tenemos a Javier Mateo, que es el alcalde de Nueva Notoria. Hasta aquí, Carlos González, alcalde de Buenaviejo. Buenos días. Raúl de Pablo, en su representación está Lujo, ¿dónde está? Son creados. El alcalde de Navaleno. La rebanera del Pinar, que entendíamos, representante de la corporación, pero creo que no ha venido tampoco. Con Belinda Peñalba, alcaldesa de San Leonardo de Llaue, estamos hoy. ¿Qué tal, Belinda? Hola, buenos días. Bien. Bueno, un nuevo servicio, ¿no?, que se suma también, que falta nos hace aquí en la zona. Eso es. A ver, es un complemento más a un servicio que ya existía, ¿no?, el de transporte a la demanda. Entonces, bien, ahora con este bono, pues es ponerle un poquito más fácil las cosas a la población, ¿no? Claro, estamos hablando de una zona que, como otros territorios o áreas de salud, pues tiene una población más bien envejecida, que necesita, ¿no?, de un transporte, y con esto se le facilitará, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Al final es, pues eso, ponerle, facilitarle un poco las cosas, facilitarle el acceso al propio transporte, y bueno, y sobre todo la gratuidad, ¿no?, que también te anima más a usarlo. En la área de salud está funcionando bien, ¿cómo lo veis vosotros en Inés? Siempre necesitamos, pues más medios, ¿no?, de personal, ¿no? Exacto. No tener que hacer tantos desplazamientos, a veces a los hospitales. Sí, 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 sobre todo eso, el refuerzo en personal, ¿no?, que la atención primaria parece que se está viendo, pues, después de todo este periodo de pandemia que llevamos, está muy resentida, están muy cansados, y ahora llega el verano, los pueblos aumentan en población, hay muchas más tarjetas de desplazados, y todo eso, pues, la atención primaria, desde luego, que lo acusa. Entonces, bueno, sí, no dejarlos olvidar nunca. Tenemos ese proyecto del nuevo centro de salud, sabemos que desde el ayuntamiento estáis trabajando en ello, ¿cómo van esas gestiones? Bueno, pues ya tenemos la licitación hecha, ya sabemos la empresa que lo va a llevar a cabo, y ahora lo que tienen que empezar, porque tienen que empezar en breves ya, pero están pendientes de que vengan a la retirada de las uralitas, que como tiene que ser un gestor autorizado y especializado, están pendientes de que inicie anillos el proceso, para luego seguir con todos los demás. Claro, ya saben que se van dando pasos, primero hay que derribar los edificios, sobre lo que luego se va a construir el centro de salud, ¿no? Eso es correcto, ponerlo a disposición de la Junta de Castilla y León, lo que es el solar, y a partir de ahí, pues, empezaría con la redacción del proyecto, y, bueno, pues, se saldría licitación también, y después ya con la construcción. Siempre confiamos cuando hay una mejora del centro de salud, lo hemos vivido en salas de los infantes, ahora nos anunciaba también la delegada territorial, el nuevo centro de salud del Burgo de Osma, que siempre haya un poquito más servicios, ¿no? Sí, 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 claro, sobre todo, sobre todo los básicos, ¿no? Los básicos y que se aumente alguno más. Exactamente, sí, siempre es que podamos ir un poquito a mejora, aunque, por desgracia, todo parece que vamos en contra, ¿no? Me parece que cada vez nos faltan más cosas. En el caso de pediatría, por ejemplo, que es uno de los servicios que aquí se solicita, tenemos un gran profesional en ese sentido, pero, claro, el porcino no lo ha gasto. En tiempo se queda corto, la verdad que sí, que a las familias les gustaría disponer de más horas de pediatría. O de algún profesional más, ¿no? También se puede sumar. Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa, como has comentado tú el servicio de pediatría, pues, bueno, era un poco complementar tu comentario. De forma ordenada, pero muy bien organizada, se va desarrollando lo que es la programación cultural en el verano de San Leonardo de Llagüe. Hemos podido asistir a unas grandes actuaciones, se las hemos comentado aquí en varias ocasiones. Ha tenido también mucho éxito la última de las pompas, ¿no? Que ha tenido con el público más infantil. Sí, 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 se estuvo muy bien. La verdad que consistió en dos ejercicios, ¿no? Hubo un taller de pompas por la tarde y luego un espectáculo nocturno de pompas. La verdad que estuvo bastante animado, pese a la tarde y a la noche tan fría que tuvimos. Y sí, la verdad que la respuesta de la gente ha sido positiva y, sobre todo, hemos visto que se han divertido con ello, que al final es lo importante. ¿La gente sabe entenderlo? Es decir, bueno, estamos ahora en un patio del colegio, hay que mantener distancias, o hay un poco de todo, ¿no? No, no, no. En el patio del colegio la verdad que ha estado fenomenal. Todo el mundo lo ha entendido, todo el mundo ha asumido que era lo que teníamos. Hemos tenido algún problemilla más en el torneo de pelota a mano, ¿no? Que al ser un sitio más cerrado, con gente más mayor y así, pues les ha costado un poco más entender que teníamos que respetar los aforos, que todo el mundo tenía que estar sentado en su localidad, o sea, que todo eso lo teníamos que tener muy controlado, porque, bueno, al final es eso, ¿no? Si tuviéramos que hacer un seguimiento por algún tipo de positivo, pues que sea de esa manera. Desde el mes de agosto se incorpora una nueva persona también al Bosque Mágico, ¿no? Para poder enseñarlo, mostrarlo. Correcto. ¿Era necesario? Sí, sí, porque la afluencia, bueno, lleva desde mediados de julio esta persona ya, pues eso, cogiendo un poco el ritmo. Pero sí que se hace necesario que haya dos personas, porque el sábado, por ejemplo, este, si no hay fin de semana más cercano, solamente el sábado tuvimos 700 visitas. ¿700 visitas? Que se dice pronto, ¿eh? Sí, ayer al mediodía llevábamos 437, una cosa así, o sea, esto a las 2 del mediodía. Luego quedaba toda la tarde. O sea, que la verdad que la acogida del Bosque Mágico está siendo tremenda, tremenda. Es un gran proyecto. Hay mucha gente que viene a la zona exclusivamente para ver el Bosque Mágico. Sí, sí, ayer nos comentaba una familia del País Vasco, por ejemplo, que llevaba como dos meses pendientes de hacer la visita, bien por confinamientos, por cierres perimetrales, etcétera, etcétera, por no haber terminado todavía las clases del cole, no sé qué, pues bueno, estaban con ganas de venir a verlo y los niños, sobre todo, estaban impacientes. Pues están llamando también vecinos de San Leonardo un poco preocupados por el excesivo tráfico que hay en la travesía. Sabemos, Belinda, que estáis intentando tomar alguna medida, ¿no? Sí, sí, sobre todo, pues un poco a corto plazo, porque, bueno, creemos que el tema de la variante, de que pueda ser algo, va a ser muy a largo plazo. No se contempla en los próximos años. Entonces, bueno, alguna vueltilla estamos dando a ver cómo podemos mitigar, o por lo menos si va a seguir el mismo tráfico, a ver cómo podemos de alguna manera suavizar el impacto. Sobre todo la curva de la iglesia, que es la verdaderamente peligrosa. Belinda Peñalba, alcalde de San Leonardo, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y estamos de enhorabuena, porque hablamos de nuevos servicios, y eso es bueno. Eso es. Esperamos que no perdamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Es algo para celebrar, así que bien, bien. Gracias a vosotros. Gracias. Y dentro del área de salud del centro ubicado en San Leonardo de Llagüe, hay localidades, como es el caso de Navaleno, donde la población, sobre todo en esta época del año, supera con mucho la que pueda llegar a otras localidades, a otros puntos, y por ello se hace necesario tener más servicios, ¿no? Dentro de esos servicios, que haya un transporte para poderte acercar, sobre todo a la gente más mayor, pues es un punto a favor, ¿no? Está aquí con nosotros Luco, que es Luis José Lucas, que es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Navaleno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Churja, buenos días. Pues bien. Decimos que más población necesita más servicios, ¿no? Sí, está claro. Navaleno quizás sea el pueblo el máximo exponente de lo que se multiplica una población en verano y en invierno, porque al final somos un pueblo de 700 habitantes y en verano tranquilamente pasaremos los 2.500. Es un pueblo que tiene mucho turismo y desde luego que necesitaríamos más servicios de sanidad y de transporte, no nos vendría nada más, sobre todo de sanidad, porque al final el transporte está bien que lo haga y ahí es necesario, pero la gente que viene fuera tiene su propio transporte y no es problema, pero sí, en tema de sanidad, claro, viniendo el médico el horario reducido que viene, pues no es suficiente para tanta gente, porque hay mucha gente mayor que viene y que están allí. Estamos además un poco preocupados con el tema del consultorio, porque claro, yo no sé si es por esto o no del COVID, ¿verdad? Se están mermando servicios, ¿no? En los consultorios locales. Sí, sí, sí. A raíz del COVID, pues no sabemos si lo tendrían pensado antes o no, es una cosa que ha surgido así. A raíz del COVID el médico viene mucho menos, ya si no llaman para avisar que venga no viene, han recibido un montón los horarios. Los profesionales, los médicos también tienen mucho más trabajo, porque a ellos tampoco les ponen más ayuda y tienen que cubrir más enfermos, muchos pueblos, pero bueno, quizá, no sé, la administración debería plantear alguna forma de ampliar la plantilla aunque fuera en verano, porque en invierno tampoco van sobrados y ahora con tanta gente, sí, como dices, quizá a raíz de la pandemia es cuando más se ha notado que más están cerrando consultorios y reduciendo horarios. Claro, y esto lo que tememos es que llegue para quedarse, ¿no? Porque bueno, es algo transitorio y tal, pero luego ya como que dices, bueno, pues esto se queda así, no planificado, ¿no? Claro, claro, a lo mejor ahora te cuentan que viene transitorio, tú piensas que puede ser transitorio, pero ya te vas acostumbrando a que es transitorio, la gente va menos, o ellos ven que así ha funcionado, aunque sea de cualquier manera, al final ellos están en Valladolid y nosotros estamos aquí, y lo que te han quitado ahora, pues muy difícil que te vuelvan a dar, pero bueno, habrá que confiar en que sea transitorio y llamar a las puertas que haya que llamar para que nos sigan atendiendo y que no nos tengamos que quedar desatendidos aquí, nuestra gente. Se podría presionar también desde el ayuntamiento, bueno, pues si vemos que esto no se soluciona, ¿no? Claro, habrá que intentarlo por lo menos, que no quede por nuestra parte una llamada a hablar con quien sea para comunicarle nuestra situación y decirles eso, que aquí hay mucha gente que necesita el médico y que con la reducción que nos están haciendo, que no se puede quedar así. A lo mejor ahora dicen, no, es que necesitamos que los profesionales estén en otro sitio porque hay más necesidad por la incidencia o por lo que sea. O sea, también ahora, como tampoco les interesa que mucha gente se agolpe allí, pues también te dan menos citas a lo mejor por esto, pero no debería quedarse esta situación así. Queremos también felicitar a Luco por la organización del último triatlón, la verdad que estuvo muy bien, que la gente se fue muy contenta, se pudo desarrollar con cierta normalidad dentro de lo que, como estamos ahora con mascarillas, distancia y eso, ¿no? ¿Estáis preparando alguna otra prueba? ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues sí, la verdad que el triatlón salió muy bien, es un evento muy grande, yo no me esperaba que me iba a dar tanto trabajo. Claro, hay muchas cosas detrás, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas detrás, al final es mucho montaje, pero bueno, yo es un segmento por el que apuesto, por el deporte, porque es el que conozco, el que mejor controlo y porque creo que una prueba de estas, además de que es muy espectacular para la gente que lo está viendo, para el pueblo, es un evento muy bonito, pone Navaleno en el candelero, porque esta actividad, al final de 230 escritos, de Soria había tres. Sabes que vas a atraer mucha gente de fuera y es también una ayuda para la hostelería y el sector del pueblo, pues que en verano, Navaleno tampoco tienen, es como en invierno, pero bueno, un triatlón tiene que ser en verano. Y sabes que ese día vas a ayudar a que todo se llene, restaurantes, alojamientos rurales, y creo que es una forma también de colaborar con la gente del pueblo que se dedica a esto, que lo ha pasado muy mal, han tenido muchos problemas, pues es una forma de ayudarles. Y yo pienso, desde mi visión de deportista y tal, que hay mucha gente que viene al pueblo por el triatlón, pero seguro que repiten porque el entorno que tenemos aquí no lo tienes en cualquier lado. Los recorridos en bicicleta sobre todo, carreteras perfectas, sin tráfico, ya conoces, y yo creo que hay que seguir incidiendo ahí, yo por mi parte creo que sí que es una buena ayuda al pueblo a la hora de dar a conocer y que venga gente, que venga gente a visitarnos y que nos llenen los alojamientos. Hemos podido comprobar con el tema de la orientación también, que durante años se ha venido desarrollando y que de la federación esperan que se pase esto de la pandemia para seguir organizando pruebas, y ahora con el duatlón y el triatlón, que se convierte también navaleno en un epicentro. Sí, sí, la idea es que se quede instaurado ya un triatlón y un duatlón con nombre para que venga gente de fuera. Tampoco queremos que vengan miles de personas, limitarnos a 200, 300 personas y que sea un evento controlado, y que la gente venga y disfrute y se cree fecha fija. También de orientación, como bien dices, tenemos ahora mismo planteadas tres carreras para el mes de agosto. El 7 y el 8 de agosto había planteado una prueba de orientación que ellos nos han comunicado que la suspendían por tema de incidencia de COVID, no nos han dicho si era por tema de participantes o tema quizá de jueces o de organizadores que estén afectados. Luego hay preparada otra prueba para el 14-15 de agosto, hay planteada otra prueba, y para el primer fin de semana de septiembre otra más. Pero lo que pasa es que creo que estas no son para todo el público, que son para militares, pero bueno, al final, aunque esté limitada la participación a militares, al final te traen el evento al pueblo y vendrá gente a dormir y a pasar el fin de semana. Se hace vistoso también para poder ver algunos de los eventos. Eso es, se hace vistoso para que la gente se anime y ver, y tener cosas, y que se vea animación en el pueblo y movimiento, desde luego. La programación cultural también va hacia adelante, ¿no? No sé si es que ha habido que aplazar a lo mejor también algunos de los actos. Sí, sí, al no poder hacer fiestas patronales como sí, pues pensamos en la posibilidad de hacer un acto cultural cada fin de semana, para que haya algo, la gente del pueblo también se merece que haya algo, no va a estar ahí cerrados en casa. Y sí tuvimos un problema porque el mago que viene el día 8 de agosto, pues nos avisaron la semana pasada que había dado positivo, y en principio tenía que estar confinado hasta el día 9, pero ya como él está vacunado y tal, pues le han dicho que el día 6 ya le dejan salir. Y entonces hemos retomado la fecha inicial, porque en principio, cuando nos avisaron del positivo lo habíamos trasladado al día 14, bueno, hemos mareado un poco a la gente, pero esperemos que él esté bien. Le han dicho que fecha de final de estar el confinado era el 6 y el 8 vendrá Navarreno para seguir con la agenda. De momento seguimos, seguimos así. Esperemos no volver a tener más problemas como el confinamiento que nos tocó cuando los niños de la biblioteca, al final se perdieron la actividad del cine de verano, porque todos estaban bien, no hubo ningún positivo, pero los niños al final tuvieron que estar confinados por unos contactos. Esperemos que no nos pase más. Sin duda, por este tiempo de incertidumbre ya uno no sabe lo que puede pasar. Nada, Luco, seguimos hablando de estos y otros temas, ¿no? Que se van dando también ahora en verano o en otras épocas del año. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.